Muy buena gente, vamos a hablar de Sex Education, una nueva serie de Netflix que salió esta semana, creo que salió el viernes. Y bueno, si queréis saber mi opinión de esta serie, venidos hombre, venidos. ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? Esta crítica no va a tener spoiler porque creo que no lo necesita y lo primero una pequeña sinopsis de esta serie que ya os digo que me ha gustado mucho, ¿vale? Pero primero la sinopsis que nos cuenta la historia de Otis, un chaval en Inglaterra, 16 años, en plena adolescencia y que tiene problemas sexuales, como mucha gente a su edad, ¿no? Y claro, el problema, o bueno, a lo mejor no es un problema, y es que su madre es una consejera sexual, una consejera matrimonial y claro, está muy encima de él en ese aspecto, bueno, en ese aspecto y en todo, porque su madre tiene que estar encima para cuidarle, ¿no? Y bueno, esta serie no se compone de solo esos dos personajes, sino que también tenemos un instituto lleno de gente adolescente con sus problemas de adolescentes, con sus problemas sexuales de adolescentes. Este adolescente Otis, gracias a oír a su madre durante años hacer terapias sexuales y de pareja a ciertas personas ha cogido experiencia y va a ayudar a todas estas personas, a todos estos adolescentes que quieran su ayuda, claramente. Y bueno, esta serie a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo, es una serie que te propone Netflix y de primeras tú no le vas a dar. Es una serie que dices, bueno, otra típica de adolescentes, una serie con sus clichés, con sus desamores, con sus amores, seguramente innove en el tema de sexual, pero tampoco se lanza a la piscina. Y bueno, esta serie es gamberra por todas partes. Es una serie que se lanza de cabeza a la piscina y vamos, le da igual lo que tú pienses, le da igual ese tabú, ese tabú sexual que tenemos todavía en el siglo XXI. Y vamos, te dice las cosas claras en esta serie. Tenemos unos personajes que están genial. Tanto Otis que está encarnado por Asa Butterfly, que lo conoceréis por los juegos de Ender, una película que a mí me gustó y no lo hicieron una segunda parte. Luego tenemos a Emma McKay, que hace de Maeve, que estos dos personajes se van a liar, a liar, ¿vale? Para tener un negocio juntos y sacarle el dinero a estos adolescentes que tienen problemas. Y Otis sabe escuchar, sabe dar buenos consejos, ya que viene de una familia de terapeutas sexuales. Y bueno, también tenemos a Eric, que es el mejor amigo de Otis. Está encarnado por Enkuti Gatwa, vaya nombre, perdonad. Luego tenemos también a la madre, que la conoceréis de Expediente X. Es Gillian Anderson, en la serie se llama Jean. Y bueno, tenemos un elenco gigante de actores, actores adolescentes, actores nuevos. Para mí hay un descubrimiento aquí porque hay un montón de actores nuevos que saben actuar. Adolescentes que saben actuar. Seguramente estos adolescentes que vemos aquí los veremos en el futuro en muchas películas que se hagan, ¿vale? Y bueno, todos los personajes me han encantado. No solo los protagonistas, sino los secundarios también. Tenemos a Eric, que es el amigo homosexual de Otis, ¿no? Pero tiene una evolución del personaje, tiene unas escenas. Es que este actor como que se roba las escenas de un actor ya más profesional que es este Otis, ¿no? Y es impresionante. Es impresionante esta serie porque te toca temas típicos, ¿no? Clichés tras clichés tras clichés, pero los hace innovadores, los hace frescos, los hace gamberros. No tiene pelos en la lengua para hablar de cosas sexuales. No tiene problemas en poner un personaje que tiene el pene gigante y mostrarlo. No tiene problemas en poner a una chica que necesita sexo, quiere sexo, pero nadie se lo da. Porque, no sé, también es que rehuyes de esas personas que te piden directamente el sexo y no te hablas una conversación, ¿no? Y por tener tantas prisas, pues a lo mejor se queda sin él. Tenemos un montón de personajes secundarios como el matón, el típico matón, que es el hijo del director, ¿no? Es el típico cliché, pero hay una evolución de cada personaje espectacular. Muy, muy buena. Esto es una lección de cómo presentar a personajes, desarrollarlos y terminar una temporada con ellos, ¿vale? Lo digo porque hay series que con casi los mismos capítulos, que esta serie tiene ocho capítulos, no ha sabido construir personajes. También quería remarcar ese toque a lo vintage que tiene la serie. Tiene muchos toques a los 70, a los 80, las vestimentas, también la gente que escucha música en vinilos. Muchos, no sé, no utilizan mucho el móvil y si lo utilizan es por redes sociales y tal, pero tampoco aparece mucho en esta serie. Y parece que estamos viendo una serie de los 70, 80, en vez de una serie de 2018. Pero yo creo que le da un buen toque, un toque vintage, como he dicho antes, y no me desagrada para nada. También tenemos una historia fantástica, ¿vale? Puede ser una historia típica, ¿no? Amores, desamores, amistades, amistades que se rompen, amistades que vuelven porque le he pedido perdón de tal forma. Son típicas, pero te hacen querer a los personajes. Te hacen querer las actitudes de los personajes y quieres saber más de estos personajes. Es una serie que toca un montón de cosas. Toca la homosexualidad, toca el cariño hacia los padres, toca la amistad, la amistad que puedes tener con un amigo homosexual. Pero abiertamente, es una amistad que puede ser como un amigo típico, ¿vale? Y aquí lo muestra como es. Es una amistad que es pura. Se nota que es pura. Se nota que le da igual al protagonista que sea homosexual o no. Y eso es el comportamiento que tendríamos que tener siempre, ¿vale? También toca el tema del aborto. Tenemos también el tema religioso respecto a la sexualidad. Tenemos también los traumas que puede haber con algunas palabras del pasado y que te repercuten ahora en tu sexualidad. Y la verdad es que me ha encantado la serie. Me ha gustado mucho de principio a fin. Vas a empezarla y no vas a poder dejar de verla hasta el final, claramente. Cada capítulo es interesante porque te presenta una dificultad sexual de algunos de los integrantes de ese instituto. Y la verdad es que es muy curioso ver los problemas que tienen algunas personas, ¿no? Que solamente estos problemas las tendrá alguna persona ya que están aquí, la habrán escrito, se habrán informado y las han desarrollado en esta serie. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Es que no me canso de decirlo porque es una serie gamberra, fresca, con una historia que te envuelve. Puede ser una típica historia y todo lo que tú quieras. Pero tiene personajes geniales, personajes que los vas a querer, personajes que tienen un desarrollo espectacular, ¿vale? Un desarrollo que a mí me ha encantado. Esta serie es para todo el mundo. Pues a lo mejor no te gustan las series de adolescentes. A mí no es que no me gusten, sino que me son indiferentes. Y claro, yo no soy el típico que ve series de adolescentes. Pero esta me atrajo y la verdad es que es muy, muy buena. Es una serie que a los adolescentes les va a encantar. Adolescentes adultos, ¿vale? Adolescentes con una mentalidad adulta. ¿Quieres risas? Vas a tener risas. Hay una comedia muy, muy fresca. Una comedia que casa todo el rato. Y lo peor que puede tener esta serie es que a ti no te guste. No te gusta el tema que tratan. A lo mejor no te gusta que los actores sean adolescentes o temas adolescentes que has visto siempre. A lo mejor no te apetece ver eso y no te ha caído en gracia la serie. Pero si no tienes nada que ver y te apetece probar algo nuevo. Que yo he probado esto nuevo y la verdad es que me ha encantado. Pues te invito a hacerlo porque os va a encantar. Personajes geniales, historias geniales, muy divertidas la verdad. La serie es muy, muy divertida. Te vas a reír cada dos por tres. Vas a alucinar cada dos por tres porque dices, Madre mía la que están liando o madre mía lo que le ocurre a esta persona. Y hay un final de temporada que te deja con ganas de ver más y más. Esta serie yo le voy a poner, bueno, esta temporada yo le voy a poner un 9. Me ha gustado mucho la serie. En temas de adolescentes creo que es de lo mejor que he visto. Aunque he visto poco, pero por comentarios, por críticas, por la gente que he visto haciendo críticas en otras webs. Os aseguro que es muy, muy buena serie. Que creo que os sorprenderá. A mí me ha sorprendido. Si no eres el típico que ve este tipo de series, te invito a ver los dos primeros capítulos, tres primeros capítulos, a ver si no te engancha. Y nada, con eso ya termino. Muchas gracias por ver el vídeo. Suscribiros, dadle a me gusta. Y claro, ponedme en los comentarios si os ha gustado la serie, si la habéis visto y tal y pascual. Adiós. Adiós.